...sean todos bienvenidos a... ¡Take Feeling! ¡Buenas noches, Tarima! ¡Aganzamos de manos! Los años 80 marcaron la historia de muchos cuarentones y cuarentonas que el día de hoy viven atrapados en los recuerdos del ayer. Es que esta época se niega a dejarnos, porque fue feeling. La ley de la calle ha llegado hasta el distrito de Miraflora. Nos encontramos afuera de la tarima Concert. ¿Por qué? Porque el día de hoy jueves se da... ¡Take Feeling! Nuestros tres conductores, Chino, Cristian y Adolfo, están adentro. Así que síganme. Los tres, mira, como siempre, con el pisco. Con el pisco. ¿Chino, qué están tomando? Agua bendita. Eso les ayuda a calentar la garganta. No, a emborracharnos. ¿Qué tiene hoy Take Feeling? Take Feeling es un show retro de los 80 y los 90, donde recordamos básicamente lo que vivimos. Porque nosotros somos una generación de sobrevivientes. Vivimos, digamos, la hiperinflación, el pan popular, la leche en sí. Vivimos muchas cosas, los juegos de antaño. Somos de esa generación que los amigos los hacíamos en la calle, no en el Facebook. De esa generación que a la gente le gusta recordar. Porque todo el tiempo pasado siempre fue mejor. La gente se conecta, la pasa bien, recuerda, hace salud con nosotros. ¿Cómo te llaman? Quique. Quique, cuéntame, ¿cuántos años tienes? 31, pero parejo 29, ¿ah? Ah, lo máximo. ¿Y cómo te enteraste de yo? Por la radio. ¿Qué esperas hoy de Take Feeling? Cagarme de risa. En un local repleto con la mejor música, entramos a la tarima. Al fondo, nos esperan este trío de cuarentones que se han apoderado de las pantallas de Panamericana Televisión todos los días a las 11 de la noche. Llegan las 10 y media y todo se apaga. Entran en escena, Cristian, Chino y Adolfo. Hacemos un ritual de, como para que nos vaya bien, que le llamamos, disculpe la palabra, el ritual de mierda. Significa, mierda significa, vamos, con huevos, vamos a divertir al público. Chicas de la tarima, demuestren quiénes son las mujeres en el Perú. ¡Uno, dos, tres! Pero ¿saben qué me pasó? Ayer me crucé con un huevo de chivolo, esta generación Zeta. ¡Puro chivolo! Y a mí no me dijeron, señor, me pasó algo peor. Dijeron, doctor Olayra, fuera. Escuché la rosa. Estaba en la cola. Estaba en la cola. Agarra y me dice, míster, ¿está en la cola? O sea, señor ya, pero que te digan míster. ¡Míster! Este trío de amigos se conoce hace casi 20 años y saben todos los recutecos el uno del otro. Por eso, nadie se calla nada. Y decir... A ver, vamos a ver la lisura favorita de las mujeres. Pero a lo que se respeta, dice lisuras. Te ha hecho algo que te ha jodido. ¿Cuál es tu lisura favorita? ¿Qué le dices? Que salga así de... Del forro, del forro, del forro. ¡A la puta madre! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! Esta técnica me enseñó mi amigo Dani, sacada de la tarima, que cambia esta canción siempre. Muchachos, están muy desafinados ustedes. Así no se puede. ¡Oye, casa mía! ¡Esto puede! Esta con la hueva, la banda, ¿no? ¡No puede ser! ¡La mirada! El reto es este. ¿Correcto? El reto es este. Ustedes se tienen que mirar a los ojos fijamente. El primero que se ríe y se derrite, se derrite, se derrite, el reto empieza en 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! Yo sé que el pelado es interesante, pero... ¡Ajusta, pero! ¿Quién no recuerda con melancolía ver en la televisión los hits musicales, las canciones más populares, aquellos grupos que no podían dejar de escuchar? ¡Vamos, chino! Como era el machismo, ¿no? En que las niñas tenían que ver dibujos de niñas, como Candy. Aunque la niña de las flores... Era brilla porque la conjuga buscaba la flor en las siete colores y estaba en su jardín. Y los niños veíamos dibujos de machos. ¡Los bobos! ¡Los dondercats! ¡Sí, man! Este yo no se llamo Atacafinil porque somos de la generación de sobrevivientes. Sobrevivimos a la leche en sí, sobrevivimos al pan popular, a la hiperinflación. Teníamos que comprar, ¿se acuerdan? Ahí vi un balde grandazo, que mi vieja le decía el King Kong. Lo metía dentro de la ducha y ahí, con eso te bañaba con jarritas. Y era una mierda porque te echaba champú, jabón. Puta, eres una burbuja viviente y te echabas tres gotas. ¿Qué tal eso? No, ese es lo mejor que se puede encontrar en las flores. Yo recomiendo de todas maneras. Venga, todos los pobres de las nueve, son lo mejor que hay. Los recomiendo, les recomiendo. ¡Estás divertido! Sí, pues estás manado. Fuimos sobrevivientes, fuimos ochenteros, vivimos bien feeling Así que ya sabe, no se lo pierda Y si quiere recordar, pase usted por Ta-Que-Feeling